muy buenas fantasmas o ricos son tres main y estamos en la mansión spook y con lo que sería el último combate de el torneo de poketuber del rancho del profesor porque digo el último es muy obvio que en base a lo que ya he mostrado en el combate sólo he ganado el combate con por lo tanto viéndolo en plan puntaje y yo estoy abajo último puesto en la tabla en los últimos puestos y todo claro así que de partida muchas gracias la lo que por dejarme participar a pesar de mi cero experiencia en plan con nosotros con draft y si me notan un poquito con el tono un poco más apagado de lo normal es que hoy día estoy con unos dolores de estómago capitan los juegos pero aquí estoy cumpliendo y también gracias a ese por darme la posibilidad de mostrarse combate media 3 de ese que él los graba y me lo manda entonces ya me encima él es el último oponente de este torneo al menos a para mí a mi trayecto el jefe de guardia en sobre barris creo que se llama paris 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 y bueno yo dije ya yo ya sé que no voy a seguir ganó pierda da igual voy a tirar toda la carne a la parrilla así que puse a tito gengar marchado tabufini bus world y mega agro y por parte de ese bustamante el jefe de guardia por paris y ya nadie ha ido queen o mega blast hoy será ahora hombre ni me lo así yo dije ya no pierda da igual yo simplemente vengo a cumplir a pasarla bien y sea como sea a intentar ganar pero si vemos nuestros mi equipo respeto al de él hay una idea de quién gana así que vamos a darle a play y que empiece el combate ahí está ese me desafía y parte con nido queen pokemon que planta las trampas rocas y es un poco muy defensivo 8 y en escaso partir con dito porque en el caso de que pudiera partir muy ofensivo con ser ahora entonces transformarme y aprovechar los ataques que tuviese en el caso retira ese asunto a su nido a su nido queen y entrajo y yo casualmente me fui a la figura dice tierra viva cosa que no la afecta por ser de tipo volador en el caso te recito retirarlo y mandar el siguiente turno a un gol que era como el que menos me podría haber servido en este combate y el planta sustituto y ahí fue como no me lo puedo creer sin duda me advertía mucho de que el sustituto iba a ser clave en estos torneos atrás porque ayuda mucho a dar chances de golpe hace pájaro osado golpea a buzz wall de one hit que yo cae debilitado crítico y en ese momento dije la hax no va a estar conmigo ni por si acaso así que cae debilitado entro con mega agron buscando en este caso no plantar las rocas sino sacarle del campo pero sin saber la habilidad que tenía en ese caso que la regeneración activo la mega piedra a paso a mega agron y él hace fuego sagrado me golpea que tiene un alto porcentaje este ataque de quemar siendo ataque físico y obviamente me quema algo no se ha quemado y uso rugido lo saco del sustituto y hago que el siguiente otro pokemon entre al campo que en este caso es melota yo sí yo me sigo desgastando con la quemadura y ese retira meloeta se lo guarda tiene que tener algo muy clave y en este caso después vi su combate ahora y tenía el cera celebre así que era muy obvio que tenía que guardarse lo trampa roca se las cuelo al campo rival sigo desgastándome con la quemadura y ya en sí de aquí yo la verdad ya tenía la mente en plan ya perdí ya perdí ya perdí debía haber estado más focus aunque lo intenté concentrarme en este combate lo más posible el activo su mega piedra la basa me habla toys y hace giro rápido hace un mínimo de daño pero me quita las trampas rocas y yo en este caso ese terremoto a un quemado quería ver qué tanto desgaste podía hacerle y cuando veo la cantidad de poca vida que le quito es como inmensa crítico es como vale lo tiene con él sin defensas físicas para aguantar golpes ahí oficialmente y debía haber cambiado a marchado por ejemplo y debía haber ido a la esfera oral pero tenía acceso a hidro pulso esfera oral pulso umbrios y con el hábil la habilidad del medio disparador iba a ser un destrozo así que prefiero sacrificarle y entrar contigo en turno limpio transformando mega plastic confirmando incluso su ser de movimiento retiene de caso habla estoy y él entra con un brío y yo había hecho esfera oral al posible cambio que en el caso de la un pero no tenía tanta pero le hice un poquito menos de la mitad de vida obviamente retira hombre yo quedo encerrado porque se descar entrajo al cambio y cuando veo que está curado casi completo fue como vale tiene regeneración ya tenía claro que ese hoy va a costar un montón tumbarlo retiro y entró con fin para intentar bloquear en este caso el posible ataque tipo agua y entra será ahora y yo había retirado hasta por fin y planté adicto para ver qué ataques tenía será ahora porque obviamente al ver a fin y va a pensar que hace una tipo agua y va a cambiar entonces ya cambiamos pongamos adicto a ver que entra y en el caso el retira hacer ahora y entra nido queen y yo abro el tenía que ir a la seguro de sar le golpeo le quito y la vayan de caso la valla pava ya que se llama en español no hay paga y papá y papá que retiro y entró con venga pensando que quizás me podría hacer onda tóxica pero hoy me hizo trampa rocas aprovechó el turno del cambio porque ya no podía hacer puños plasma tenía que más huevos de desarme y ahora dedicado a poco tiempo entonces el redira y en la defensa especial debía haber hecho en este caso onda certera pero no lo hice le hago desgaste mínimo pierdo vida por la vida espera se va al campo de fin y en este caso retiro a gengar porque se ve posiblemente el juego sucio y entró con tapu fin y para que lo reciba activa la de caso la nebulo génesis y un poco de vida con las trampas rocas primero ahí está nebulo génesis y en este caso un brion hace juego sucio me golpea con vida que digo que es mínimo y ahí está 51 punto de vida recuperarse un poco más de vida con los restos y siguiente turno del combate en este caso retira un brion y va solamente plantarme a ser ahora anita tanto hacer ahora que pueda ser un destrozo y yo había hecho remolinos quería intenté intentar encerrar a un brion quería encerrar pierdo un poco más de vida con los restos y ya fue como es que hay que tratar de hacerle el mayor daño posible pero obviamente ser ahora era rápido así que preferí cambiar y sacar a otro pokemon en el caso escrito para que transformado en ser ahora poder absorber la electricidad de un potencial puños plasma que ahí está puños plasma absorbe electricidad me juro por completo como no había pisado otras entonces él retira hacer ahora y yo y entra con neido queen y yo no había hecho el clásico desarme sino que me fui un poco más potente con abocajarro porque no podía ser puños plasma estando neido queen que en un equipo tenía que tumbármelo de alguna manera pero no le hago prácticamente nada así que retiro intenté a ir a la predic que posiblemente me pasó en tierra viva metí a davu fini me desgastó con las rocas y no no me hizo tierra viva hizo en este caso onda tóxica cae fin y justamente la niebla se va en ese caso entré con gengar quería ver si de quizás de un bola sombra poderme tumbar a nido queen me hago daño con las rocas y de te incluso dime a un posible cambio a un brion con él con el onda certera le hago un bastante daño me pierdo obligado a vida espera y él hace tierra viva me golpea a gengar que con la vez especial y siendo unido que no es que aguante tanto cae debilitado y entró nuevamente con dito para ver la posibilidad de joderle mediante un tierra viva a un onda tóxica entonces se retira a nido queen y entra o que este caso es quien recibe en lo que se había recuperado ya con el regeneración onda tóxica golpeó transformado a joe pero no quito nada es que joe es un pokémon muy cool es muy entendible porque está en ubers onda tóxica sigue golpea sigo golpeando y hace sustituto y ahí ya empieza la fiesta porque ahora es o trato de romperle el sustituto de alguna manera y me intento envenenar o va a seguirse o va a seguir haciendo las suyas y en este caso no lo romper el sustituto y hace respiro se cura la mitad de vida baja al suelo y ahí ya dije que han dos pokémon creo que mi jabadito y me queda marchado sigo golpeando con una tóxica ahí hoy momento que me están llegando noticias es cierro esto ahí está en él hace él hace sustituto nuevamente después de haberse lo roto con el honda tóxica yo seguía presionando aunque tuviera pocos pp es de honda tóxica tenía que seguir haciéndole destrozo pero era ya ya había curado completamente ajo con el respiro y ya literalmente era sólo le quedaba atacar y ésta sólo quedaba hacer daño no me quedan más en el caso más pp es esfuerzo y ya literalmente ya sabía que me había perdido combate así que preferí seguir intentar romperle el sustituto y él me hace en el caso fue sagrado solamente pensando en que iba a cambiar a marchado me quema como no y la quemadura me es con tres puntos de vida y prácticamente como sabemos que es bulky por ambos lados y el esfuerzo le hago nada y menos y el recoil termina tumbándome hábito y obviamente hizo sustituto porque no iba a cambiar a marchado que en el caso iba a entrar en turno limpio me hago de poco de daño con las trampas rocas y yo intenté hacer lo mismo sustituto intentar ver la posibilidad de sobrevivir el combate hasta el final pájaro osado y acá en este último turno tengo que admitir qué no sabía qué tan útil era el rumba el roba sombra en este caso él hace poco daño el recorrer me rompe el sustituto entró al campo y yo ya dije ya terminó esto por una vez roba sombra y traspasa el sustituto debía haberme hecho otro sustituto que en este caso del pájaro osado me lo hubiese roto y entonces quizá del rumba sumba haberme lo tumbado pero no ya estaba mentalizado de que iba a perder me hace pasosado me tumba al último pokemon de mi equipo y en el caso si ya nada y después revisé su combate quedó con 9 puntos de vida y él consigue la victoria personalmente ya no es que pueda hacer mucho tenía un equipo muy bulky bastante más bulky que el mío es que no nos vamos a mentir yo fui ya con toda la cara para allá porque ya sabía que no iba a seguir en el torneo pero bueno ahí está el combate espero que les haya gustado este combate el torneo de poketubers de la rancho del profesor si es así de like compartan suscríbanse al canal para que la mención sin más fantasmas activen la campanita para que avise cada vez su vídeo síganme en twitter que está viendo los vídeos por allí y si les interesa seguir viendo este este torneo le recomiendo que sigan a los participantes que están ahí abajo también y ahora sí son tres like y eso no asustar donde sonrisa chao